... ...es el resultado del conocimiento directo de la amistad respetuosa... ...que tuvo una estilista español con el propio Wagner... ...es decir, un maestro reverenciado por toda Europa de su tiempo... ...se sabe muy poco, es muy poco conocido... ...que un pintor español tuvo esta relación directa con él... ...y que a partir de ese conocimiento... ...tuvo una verdadera transformación de su pintura... ...el espíritu Wagneriano le influyó hasta tal punto... ...que a partir de entonces vivió obsesionado... ...por investigar y profundizar en los personajes Wagnerianos. Son personajes de teatro, personajes teatrales... ...el teatro es sobre todo una representación de las emociones... ...y una transmisión al espectador de las emociones... ...y de efectos muy concretos... ...esa transmisión de las emociones... ...es lo que quiso plasmar y mortalizar Busquiza en sus personajes... ...o sea, no es tanto ilustrar un pasaje narrativo de la ópera... ...sino profundizar en la idiosincrasia... ...en el carácter de cada uno de los personajes... ...que es muy distinto el papel que tiene cada uno de los protagonistas en la ópera. Busquiza estaba también muy interesado... ...por los aspectos lumínicos de la escenografía de Wagner... ...él llegó a escribir que las obras de Wagner... ...no se deberían iluminar con candilejas... ...es decir, con luz en el suelo... ...sino solamente de manera exclusiva... ...con luz cenital, desde arriba... ...porque entendía que eso remarcaba el carácter sobrenatural... ...o alucinado, o trascendente... ...de lo que estaba pasando en las tablas del escenario... ...eso lo quiso hacer Busquiza... ...y de alguna manera nosotros también lo hemos querido remarcar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.